Hemos estado hablando con la plataforma que hemos creado del AVE y hemos resalzado el valor que va a tener la puesta en marcha ahora del tram y posteriormente con la llegada del AVE porque estas dos infraestructuras van a dinamizar económicamente nuestra ciudad y van a favorecer el incremento de turistas.